Aquí empecé a vivir De mi primer amor, de mi mejor mujer Que todo lo entregó y llena de ilusión Formó en su ser mi cuerpo Aquí escuché la voz de un héroe, un gran señor Que me enseñó a luchar y a conocer a Dios Tratando por igual a todos los demás Sin sentirse inferior ni superior jamás Que siempre predicó con el ejemplo Es la familia, fuerza y unidad Es el cimiento de la humanidad Es nuestra sangre que continuará Un nuevo tiempo Es ese amor que se condiciona Vendrá la calma o a la tempestad En el divino simple y natural ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a esta Escuela de Padres Construyendo Familias Sanas para el Mañana Les habla el Pastor Consejero para las Familias Renzo Ortiz de la Iglesia Cristiana Centro de Fe y Esperanza La Unión Estamos agradecidos con Dios por permitirnos A ti, a ellos, a todos nosotros A seguir invirtiendo en las familias Recuerda nuestro lema Hagamos de nuestra familia El mejor lugar para crecer Y qué mejor que comenzar con la nuestra A medida que hemos venido desarrollando la temática De construir familias sanas Esto implica Perdón Dedicación Entrega Compromiso Cantidades de cosas que tenemos que articular Y a medida que vamos desarrollando la temática del fortalecimiento familiar Implica en que sigamos sembrando unas buenas semillas Para que esas buenas semillas en un día, en un mañana Se conviertan en un gran fruto Vamos a estar hoy construyendo familias sanas Y vamos a hablar de la humildad Cuando hablamos de valores Esto implica crecimiento y fortalecimiento Pero entender lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros Comienza cuando nosotros somos responsables de quienes somos Así que prepárate Cuando hablamos de la humildad Tenemos que hablar primeramente de Quién soy yo Cómo soy yo Antes de mirar las consecuencias De lo que trae la falta de humildad O sea que El llamado hoy es Ser humilde de todo corazón Y dónde lo vamos a aplicar La humildad Es admitir mis errores Y aprender de ellos ¿Cuántos errores tenemos nosotros? Muchos Muchos errores Tenemos cantidades de errores Pero la finalidad Es admitir mis errores Mientras que nosotros no admitamos Los errores Yo nunca voy a poder cumplir El rol que a mí me tocó Como papá Como mamá Como hijos Y cuando hablamos de humildad Antes de que ellos sean humildes El primero que yo tengo que ser humilde Soy yo Por eso es la importancia hoy De invertir En lo que nosotros hemos venido construyendo Primero soy yo El ser Antes que el hacer Y eso implica Lo que me va a demandar En todo La humildad La humildad No es sinónimo De pobreza Empecemos por corregir eso La humildad No es sinónimo De pobreza La humildad Es sinónimo De tener Una buena calidad De vida ¿A quién le corresponde eso? A nosotros Porque yo no puedo decir Sean humildes A sabiendas que yo no soy humilde La importancia hoy es ¿Qué tengo que hacer Para poder ser humilde? La humildad La humildad es la capacidad De reconocer Tanto En mí Mis propias Insuficiencias Como las cualidades Y capacidades Para poderlas aprovechar Y obrar bien Y así Llamar bien la atención En lo que yo soy A medida que vamos desarrollando La temática De la humildad De este valor tan importante Vamos a encontrar Enfermedades Que se despierta Por falta de humildad Y si yo soy responsable Y si tú eres responsable Dentro de El rol que te tocó Dentro de tu familia Pues tú tienes que preguntarte hoy ¿Tú eres humilde de corazón? ¿O tú eres solamente Humilde de boca? Yo quiero que entendamos algo En todo lo que vamos a hacer hoy Para yo poder hablar de la humildad Yo tengo que tener la sanidad De la humildad Y cuando hablamos De una transformación De una capacidad Es porque yo voy a ser responsable En lo que voy a hacer ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a decidir? ¿Y cómo voy a ser responsable? Ante el llamado que yo tengo Observa algo Si humildad es un concepto Una forma de vida Es una actuación Y es reconocer Que siempre podemos aprender Y servir al prójimo Entonces ¿Por qué no somos humildes? Mira, si ves la definición De lo que estamos hablando La importancia Y el valor de la humildad Es una forma de vida Nosotros somos responsables De vivir como queremos Si tú vives para mal Vas a recoger Un fruto de mal Pero si tú vives Una vida para bien Vas a recoger Un gran fruto para tu bien En otras palabras Lo que nosotros sembramos Eso lo vamos a recoger Si tú siembras odio ¿Qué crees que vas a recoger? Más odio Venganza Muerte Pero si tú siembras humildad Tú vas a recoger amor Paz Mansedumbre Tantas cosas Que trae el fruto De la humildad Entender esto Cuando yo soy humilde Hago feliz a los demás Y así vamos a volver Una red Dentro de la familia Porque así nos pasa Con los miembros De las familias Hay unos más Que les falta la humildad Hay otros más agresivos De todo se ve en la familia Pero ¿Cómo convivir Con aquel o aquella persona Que no tiene humildad Dentro de la casa? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a mirar Las palabras Sinónimas De humildad Para poder entender En construyendo familias sanas ¿Cómo voy a construir? ¿Cómo voy a edificar? Una persona humilde Y quiero que te detengas Un poco ahí Dentro de estas características Una persona humilde Es sencilla Es simple Es descomplicada Tiene mansedumbre Es abierta Es flexible Es espontánea Y sobre todo Es transparente Quiero que te hagas Una autoevaluación Personal Allá donde tú Me estás viendo Donde me estás escuchando Por los diferentes medios De comunicación También te animo Que nos puedes ver Y escuchar Por YouTube Y todo lo que hemos venido A nivel de nuestro municipio Para seguir construyendo Familias sanas Estas palabras De sinónimo De humildad De estas ¿Cuántas tienes tú? Observa La pregunta Es muy Concisa ¿Cuántas características De ser humilde Tienes tú hoy? Tú eres sencillo Eres simple Eres descomplicado Tienes mansedumbre Eres abierto Eres flexible Eres transparente Eso estamos hablando El resultado es Ser honesto Conmigo mismo Y eso es lo que queremos En construir Familias sanas En que tú Hagas cumplir Mejor el rol En el que te tocó Papá Mamá E hijos Cuando yo tengo Todas estas características De sinónimos Es porque También van a ver Unas cosas contrarias A lo que significa La humildad Al que le falta La humildad Se caracteriza Así Es altanero Es grosero Es orgulloso Es altivo Es complicado Es pedante Es despótico Es intransigente Y presumido Así como Se define Que es humildad También hay Unas contras De la humildad Hablemos un poco De esto Si tú sabes Que las enfermedades Del alma Son las que se transmiten Por falta De sanidad interior Entonces ¿Por qué no Acortamos Quitamos De nuestras vidas Lo que me impide Ser feliz Como persona? Estamos hablando Del ser Todos queremos cambiar Todos Hacemos una encuesta Y todo el mundo dice Pastor Yo quiero cambiar Yo también quiero cambiar Muchas cosas Aquí lo más importante es Lo que yo voy a cambiar Es para mejorar O es para mal ¿Quién determina eso? Tú Por eso papá Mamá E hijos Núcleo familiar Que estamos viendo Y escuchando Su programa Construyendo familias sanas El que sabe sembrar Sabe que recoge Y si tú tienes Esto contrario De la humildad Pues este es el tiempo Este es el día Para empezar a quitar Lo que te está estorbando Para poder cambiar Ser humilde Es reconocer los defectos Deja de estarle corrigiendo Los defectos al otro Sabiendo que tú todavía No has corregido Tus defectos propios Ahora ¿Qué tengo que reconocer? Que así como hay defectos También yo tengo cualidades Tú tienes cualidades Pero te voy a dar un consejo Ahí en esa parte Haz que tus debilidades Hoy Se conviertan en fortaleza Y vas a poder decir Un día La sombra Que yo enfrentaba Un día Hoy la superé Eso se llama Madurez Eso se llama Carácter Eso se llama Sentido de pertenencia Por mi vida Ahora Uno de los pasos Que tenemos que hacer Es reconocer la verdad Y esa verdad Es Que nosotros Como hijos de Dios Somos responsables De ser humildes Todos los días De nuestras vidas Tenemos que saber Qué me identifica a mí Para yo poder ser humilde Ahora Tengo que entender Que las cosas viejas Pasaron Que yo tengo que entender Que yo tengo que pagar Un precio De negación absoluta Para poder entender El plan de la felicidad Que tiene Dios Para con nosotros Todo esto Enmarca Lo que estamos diciendo Que la humildad No es sinónimo De pobreza La humildad Es sinónimo De calidad De una persona Si ves la diferencia A eso hago Punto de referencia Imagínate Por un momento Allá donde tú estás ¿Por qué estás pensando Como las otras personas? ¿Por qué pensamos Como las demás personas? Queremos Que los demás Hagan las cosas Como yo pienso Y cada uno De nosotros Tiene una mente Tiene un pensamiento Y es responsable De su propia vida Por eso Nosotros Aportamos El ciento por uno A las familias Porque después Del poder absoluto De Dios Está la familia Ese es llamado Amos para ti Amigo Amiga Concienticémonos Valoremos Lo que hay realmente ¿Cuál es el origen De la palabra Humildad? Viene De la palabra Humus Que significa Somos Tierra ¿Tierra de qué? Quien posee Este valor Es porque Está aceptando Su condición Humana De lo que es Y realmente Reconoce Lo que es Observa esto Las cosas Inevitables De la vida Son así Yo no puedo Tapar El sol Con un dedo Porque no lo podemos Hacer Pero es un dicho Popular Ahora ¿Cuánto tiempo Tú vienes Tratando de cambiar En tu interior Pero ha podido Más El orgullo La soberbia Para opacar La humildad Es muy fácil Hablar de la humildad Hacer un taller De la humildad Que me confronte Que me contrite Y yo pueda decir Sí Soy orgulloso Sí Soy soberbio El problema No es Decir Yo soy soberbio Soy orgulloso El problema De hoy Es que No se quiere Reconocer Que necesitamos Ayuda Eso se llama Humildad ¿Cómo podemos Entender Ese llamado? Porque si estamos En una escuela De construyendo familias Entonces ¿Por qué es importante La humildad? Son valores Son rasgos De nosotros Los seres humanos Que yo sé Que esto allá Como papá Como mamá Como hijos Como entorno familiar Nos va a permitir Crecer ¿Por qué es importante La humildad? Para mantener Relaciones humanas De una excelente Y buena calidad Vive cada día Como si fuera El último día De tu vida Número dos No caer En el engreimiento Y la falsa Modestia Lo contrario De la verdad Es la mentira Y donde queremos Y donde queremos Llegar En esta escuela De padres Es que tú Te identifiques Realmente Quién eres Porque mientras Que tú no sepas Para dónde vas Tú no vas a llegar Donde quieres llegar Otra razón Con los demás Con los demás Ponle cuidado A esta razón Tan importante De lo que es La humildad Cuando decimos Esa persona No va a cambiar Es prepotente Es orgulloso Es manidoso Quiero que Determines hoy En tu corazón En tu mente ¿Qué vas a hacer Para cambiar Ese viejo chick Que está en tu mente Que lo estás declarando Sueltas a soberbia Sueltas y orgullo Lo único que está haciendo Es traer un cáncer Sigilosamente Al corazón Y que te está acabando Y te está destruyendo En vida Y estás con vida Pero estás muerto En vida Porque no disfrutas La vida Quinto Razón importante De la humildad Deja de estar Encerrándote A sí mismo Para no seguir Cometiendo Los mismos Errores graves Que tú tienes Si lo que hiciste Ayer No te ayudó A crecer A madurar A tener un sentido De pertenencia A valorarte A ti mismo A valorar la vida ¿Por qué lo sigues Y lo continúas haciendo? Si ves la importancia De lo que es ser humilde Todo esto Que estamos hablando Enmarca En lo que yo soy Como tal Las personas Que no son humildes Lo que más le importa Es cómo te ves A ti mismo ¿Sabes cómo se llama eso? Orgullo Y quiero ponerte Este diagrama Hablemos de una balanza De un punto de equilibrio En un lado Hay una pluma En el otro lado Hay una roca Una piedra Si hay un equilibrio ¿Cuál crees Que pesaría más de los dos? Si hay un equilibrio Y un punto de apoyo Los dos Van a pesar Igual Porque tienen El mismo volumen Perdón Tienen el diferente volumen Pero el peso Es igual Es lo mismo Un kilo de algodón Que un kilo de piedra ¿Dónde queremos llegar En todo este equilibrio? ¿Y por qué vemos hoy Tantas personas Que no son humildes? Que son arrogantes Que son prepotentes Son personas Que tienen una imagen Falsa De sí mismo Y eso quiero que entremos Allá donde tú estás ¿Quién dice la gente Quién eres tú? El dicho popular hoy es Cría fama Y acuéstate a dormir ¿Cierto? Ahora ¿Dónde nace eso? Personas que no son humildes Pierden la objetividad De la vida Y las posibilidades Y se limitan A sí mismo Porque siempre van a decir No soy capaz Esa palabra No puede estar en nosotros Nosotros Si somos capaz Y número tres Se creen Muy por debajo De las demás personas Y ven a los otros Por encima De él Porque no pueden hacer nada Mira Nosotros ante los ojos de Dios Todos somos iguales Marcamos la diferencia Así Porque el que quiere lo mejor Para un mañana Trabaja hoy Y ese es el desafío ¿Quieres tener una familia estable? Confiada Segura Habitable Llena de amor Pues trabaja hoy Y comienza por ser Humilde Todo esto enmarca Todo esto enmarca Lo que yo soy como tal Ahora ¿Cuál es la mejor etapa De la humildad? ¿Conoces personas orgullosas? ¿Conoces personas Que te han dañado Por falta de humildad? Cuando una persona Se da cuenta De que te falta mucho Por mejorar Se combaten más Los defectos Y se engrandecen más Las virtudes Que bonita definición Si estamos hablando De humildad Lo primero que tú tienes que hacer Es Auto evaluarte ¿Qué te impide Hoy ser humilde? Deja de estar diciendo ¿Y yo por qué? ¿Caso tiene el otro Más plata que yo? ¿O ella tiene más dinero que yo? No Eso es orgullo Eso es soberbia Eso es altivez Estamos hablando De un núcleo familiar Hay que entender Todos Pensamos diferente Actuamos diferente Porque nosotros somos Cada uno Genuino Y original Y por eso queremos ser Humildes de corazón Ahora Los valores relacionados Con la humildad Tienen que estar creciendo Día a día En la vida personal De nosotros Los seres humanos Empecemos Por la modestia La flexibilidad La amistad La sobriedad La estudiosidad La laboriosidad Y generosidad Mira Los peldaños Que van subiendo Cuando yo soy humilde Cuando tú eres humilde Tú te vas a poder sentir Pleno Confiado Y seguro Y eso te garantiza Dentro de tu ser Ser feliz ¿Que hay que trabajar Por peldaños? Sí ¿En cuál estás tú? ¿En qué peldaño Estás tú En la humildad? Tal vez te cuesta Tal vez es la primera vez Que estás recibiendo Un taller Este seminario De familias De cómo hablar De cómo Convivir Con la falta De humildad Cuando hablamos Cuando hablamos Del orgullo Vemos cómo Destruye Acaba Cómo mata Al ser humano Al ser humano Y lo triste Es Que el ser humano No está haciendo nada Para contrarrestar Y enfrentar La enfermedad Del orgullo Y el odio Y tal vez Es el caso Allá donde tú estás Tal vez estás Odiando a una persona Tal vez en estos momentos Esa persona Que vive contigo En vez de ser De bendición Es un caos Para tu vida Piensa hoy En lo que estamos hablando ¿Tú eres Realmente Humilde De corazón? Cuando hablamos Del ser Que es mi interior ¿Cómo aprender Entonces A ser humilde? ¿Cómo quieres Aprender ser humilde? Evita Echarle la culpa A terceras personas Y a las cosas De lo que día a día Te pasan Deja de estar Autojustificándote Mi conducta Determina Lo que yo soy Ahora Cuando tú buscas Responsables En tu vida Es porque tú No te conoces A ti mismo ¿Cómo aprender A ser humilde? Comienza a tener Una vida equilibrada Con tu autoestima Valórate Amate Respétate Hasta sentir Una persona Bien realizada Número tres Sé agradecido Esa es la palabra Que marca la humildad Humildad Es ser agradecido Pase lo que pase La dificultad Que está pasando ¿Cómo aprender A ser humilde? Al preguntar Para pedir apoyo Para dar lo mejor De mí mismo Y reconocer Los méritos Y la sabiduría En las demás personas Cuando hay envidia Es porque falta La humildad Y la envidia Es parte De la falta De humildad Así que Yo te animo Hoy ¿Qué tan humilde Estás tú En tu corazón? ¿Qué tan humilde Estás viviendo Tú hoy Que estás diciendo Voy a dejar de ser Para no tener Una enfermedad En mi corazón Y voy a tener La certeza Que voy a cambiar Eso Por un bien Lo contrario De humildad Es Soberbia Y orgullo ¿Cuáles de esas Dos enfermedades Tienes tú? Soberbia O orgullo O no tienes ninguna O tienes las dos Mira Estamos hablando En construyendo Familias sanas Muchos tal vez Hay de los que me están Viendo De los que me están Escuchando Pero para qué Esto en la familia Lo dije En la objetividad De lo que tenemos El mejor lugar Para crecer Es la casa Y yo te aseguro Que si yo soy así En la casa En el lugar de trabajo También voy a ser así Porque eso es una enfermedad Que me acompaña Donde quiera que yo vaya Así que yo te animo Hoy Vamos a A ver un video Vamos a reflexionar Sobre la falta De humildad Y vamos a entender Que con la ayuda De Dios Empecemos por ser humildes Y vamos a poner En práctica Toda esta primera parte Para que la humildad Reine Y vive En cada uno De sus corazones Recuerda Estamos Construyendo Familias sanas Para el mañana La humildad Es algo Que se debe Llevar En el corazón Hoy vamos a hablar De la humildad Algo que no todos Tenemos Pero que es Muy necesario Para la humanidad Hay personas Que piensan Que todo el mundo Les debe algo Que todos debemos Vivir a su ritmo Jamás se dan cuenta O consideran Que pudiera haber Otra persona Con mayores apuros Y carencias Que ellas mismas Solo ven Por lo que ellos Necesitan Y quieren Muchas veces Son personas Muy afortunadas Aunque de ello No se percaten No saben Valorar el esfuerzo Que supone Para los demás Darles O regalarles Algo Lo ven Como un deber No sienten Necesidad De agradecer Nada Actúan Como si todo Cuanto se les dé Fuese el pago De una deuda Que se tiene Con ellos Si algo bueno Llega al hogar Lo toman Para sí mismo Sin pensar En los demás Sin pensar En lo mucho Que otros En el hogar Podrían disfrutarlo Necesitarlo O merecerlo Recientemente Una persona Así visitaba A un humilde amigo De esas personas Que trabajan De sol a sol Para salir adelante En un país extranjero Se dirigió a él Para contarle La maravillosa vida Que tiene Lo bien que vive Los placeres Que puede permitirse Y el poco esfuerzo Que le supone Tenerlo Y yo me pregunto ¿Por qué hay personas Que hacen eso? ¿Cómo puede ir Alguien a la casa De una persona Pobre A decirles Que come filete Todos los días O que anda En un carro propio? La falta de humildad Que a veces tenemos Frente a nuestros semejantes Es tan triste Que hasta me cuesta Contar Las anécdotas De este ser humano Tan pobre De espíritu Debemos reflexionar Antes de hablar Sobre aquello Que poseemos Porque hay muchas personas Menos afortunadas Que no tienen Ni lo más básico Para vivir La soberbia Y la falta De humanidad O humildad Pueden alejarte De los demás De la gente En la que quieres Pero el orgullo No solo aleja A los demás De quien es soberbio También les aleja De quienes comparten El hogar con él Pues a fin De evitar Al soberbio También acaban Evitando A quienes están Con él Se pueden perder Amigos Por estar junto A alguien Que es tan soberbio Que logra proyectar Esa fea imagen También sobre ti Solo por el hecho De estar con él La humildad Es algo Que se debe llevar En el corazón Porque Dios Fue el ser Más humilde Y humillado Pero pese a ello Nos perdonó Y sigue perdonando La falta De humanidad Que tenemos Con nuestros semejantes La vida De una persona Soberbia Es muy mala Pero especialmente Estar Y vivir cerca De ellos No es bueno Para la salud Acaba siendo Emocionalmente Enfermizo Si tienes a una persona Así cerca de ti Es mejor alejarla O ayudarla A que vea su error Pues no le hace Bien a nadie Seguramente Tanto lo uno Como lo otro Será muy difícil Hacerle ver su error Será casi imposible Porque precisamente Su falta de humildad Le cegará Y alejarse Será igualmente complicado Pues cuando te intentes alejar Se te pegará más Como si aún le debieses Mucho más Y no tendrá Intenciones de perderte Pues es de ti De quien a diario Recibe lo que tiene Una persona agradecida Es la que muchas veces Lo ha perdido todo Y aún así Sigue feliz De haber contado Con el amor De las personas Que le conocieron Pues aún En su difícil situación Sigue tan humilde Como cuando Era una persona Con una situación Envidiable La verdad Es que no se necesita Mucho para ser Una buena persona Tener fortuna O no en la vida No hace diferencia Podemos no tener nada Y ser tan agradecidos Siempre atentos A quienes nos rodean Y también podemos Tenerlo todo Y no dejar de ser Buenas personas Solo hace falta Que sigamos siendo Personas Sencillas Con valores Que lloran Cuando alguien sufre Que nos duele Perder a alguien Que estamos atentos Y agradecidos Por los demás Y que no permitimos Que los éxitos Se nos suban A la cabeza Perdiendo la humanidad Aprendamos a vivir Con lo que tenemos Y seamos buenos Con quienes tienen Menos que nosotros Seamos humildes Y no nos permitamos Alardear De lo que la vida Nos ha dado ¿Qué te parece Si compartes Este mensaje Con tus amigos? Y dile La humildad Es algo Que se debe llevar En el corazón No en las posesiones Que tengas un hermoso día Seguimos una vez más Construyendo Familias sanas Para el mañana Estamos hablando Y compartiendo hoy Sobre la humildad ¿Qué tan importante Es la humildad En nuestras vidas? ¿Y cuál es el papel Que te toca a ti? ¿Me toca a mí? Para morir A la soberbia Para morir Al orgullo Y poder decir Hoy soy libre Hoy soy sano De corazón Las enfermedades silenciosas Son las que están Acabando al ser humano Porque cuántos He escuchado yo decir Yo soy humilde De boca Pero sus acciones Muestran lo contrario Porque hay soberbia Porque hay orgullo Porque hay altivez Y lo triste Saben que están enfermos Pero no quieren Reconocer La enfermedad La falta de humildad Opaca el rol Que tal vez te tocó a ti Como papá La falta de humildad Tal vez te opaca a ti Como mamá Como hijos Pero poder entender ¿Qué tanto conozco yo de mí? Donde hay humildad Hay sabiduría Y el principio de la sabiduría Es caminar con Dios Sin humildad Sin humildad No hay conocimiento Pleno Y confiado De sí mismo Y por tanto ¿Cómo va a haber sabiduría En una persona Que no es humilde? Dios nos añade Sabiduría A los humildes De corazón O sea que Soberbia Odios Rencores Orgullo Tiene que ser quitado Porque si no se quita Tú no me puedes hablar a mí De sanidad Sabiendo Que en tu corazón Todavía existen Todas estas cosas Es difícil Conocerse A uno mismo Porque tal vez En ese corazón Ha habido Soberbia Y la soberbia Siempre va a estar Dentro del corazón Del hombre Por eso Esto es lo que Le estorba A la conciencia Y embellece Los defectos Propios En busca de una Justificación O fallos A los demás Pecados ¿Cómo entender Todo esto? Número uno Acéptate Como tú eres Mientras que tú No te aceptes Y te veas Los errores Y sabes cuál es la tarea Que quiero dejar hoy En esta escuela Construyendo familia Párate delante De un espejo Autoevalúate ¿Cómo eres tú? Sé sincero Sé honesta Muéstrate A ti mismo No por una figura Personal Sino ¿Qué hay detrás de ti? Dentro de esa figura Ahora Cuando tú aceptas Tu propia realidad Resulta muy difícil Resulta muy difícil Porque la soberbia Se revela Cuando la realidad Es fea O es defectuosa La soberbia Siempre va a querer Opacar La humildad Por eso Por eso El llamado Hoy es ¿Cómo quitar la soberbia? El orgullo De mi vida Para que la humildad Esté por encima De ellas Acéptate Reconoce realmente Lo que tú eres Y no te resignes A tener una vida De enfermedad Si te aceptas Con humildad Como tú eres Un ejemplo Un defecto físico Que tú naciste con él Tienes que aprender A vivir con él A aceptarte así Y un día lo dije En una escuela de padres Mira Todos nosotros Tenemos derecho A conocer Nuestro pasado Pero todos nosotros No tenemos derecho A vivir Con el pasado Son dos cosas Totalmente diferentes Una cosa es decir Yo fui Otra cosa es decir Hoy Hoy soy lo que soy Porque ayer corté Porque ayer sembré Aceptarme a mí mismo No es resignarme Aceptarme a mí mismo Es valorarme Porque eso muestra Afecto Eso muestra Humildad Y sale Y nos permite Salir de una Delimitación Porque reconocí Los errores Cuando yo no reconozco Los errores Es porque yo soy orgulloso Un ejemplo Tú le preguntas A una persona De tu familia Bueno Y tú ¿Por qué mentiste? Tú me dijiste Que estabas en un lugar Y yo llamé Y no estabas Deja de ser mentiroso Deja de ser mentiroso ¿Qué pasaría Si esa persona Te dijera ¿Cómo me dices a mí Que yo soy mentiroso Si usted es más mentiroso Que yo? Mira el causante Hay una causa Y ese causante Es lo que nos va a impedir Para yo no encontrarme A mí mismo Allá donde tú estás Porque sigues caminando Porque sigues caminando Con ese enemigo Sigeloso Con ese enemigo Que te está haciendo daño Con ese enemigo Que está detrás de ti Para ver Cómo te destruye No sigas diciendo De boca Yo soy humilde Pero te cuesta Ser humilde Una persona Que tiene Humildad Siempre Se va A esforzar Esforzar ¿A qué? A escuchar Y sobre todo A aceptar A los demás Como son Eso se llama Sentido de pertenencia Personas Que tienen Un bajo autoestima Porque nadie Habla con ellos Porque no tienen Una buena comunicación Porque no tienen Una buena aceptación Y Una palabra bien dicha Con humildad Tiene el mismo valor Que cien palabras Que tremendo esto Si ves lo que Es la importante La importancia De la humildad Ahora yo quiero que Reflexionemos por un momento La humildad Se basa En el respeto De nosotros mismos Si yo no me respeto a mí Cómo voy a respetar A los demás La humildad Hace desaparecer Una enfermedad Entre tantas Que están en nuestras vidas Que es la arrogancia Deja de ser petulante ¿De qué te sirve ser Petulante Arrogante Vanidoso Orgulloso Y lo tremendo Es que dices A boca llena Que eres humilde La humildad La humildad La humildad como valor Permite Trabajar Con dignidad Sin egoísmo Y con mucho mejor Por un bien común De toda la familia Que tremendo Lo que estamos hablando Hoy La humildad Es cuando una persona Escucha Y acepta A los demás Como son La humildad Elimina en el ser humano El positivismo Que construye La enfermedad Que se llama Arrogancia Yo estoy seguro Que a donde tú estás La autoevaluación Comienza Desde el mismo momento Que iniciamos Y por eso La humildad Crea una mente abierta Y el reconocimiento De unas fuerzas De conmigo mismo Y con los demás Dios nos ayude En este caminar Todos los días Pero si quieres crecer Empieza por la humildad Muestra la humildad No solamente de labios Sino De todo corazón La humildad sirve Para que cada persona Se identifique a sí mismo Que es honesto Para que esas capacidades O debilidades Se conviertan En fortaleza Busca ayuda Tú y yo Todas no nos la sabemos Busca ayuda Busquemos ayuda Si hay puntos débiles En tu vida Entonces comienza hoy A partir de hoy Voy a ser mejor Y voy a quitar de mí Lo que me estorba El desistir De tener siempre La razón Con eso Vas a cometer Menos errores Venimos de dar Una sanidad interior Hemos venido hablando De cómo hablar Con la verdad Porque nuestra finalidad Como familia Es fortalecer Las columnas Familiar Y poder decir Papá Gracias Gracias Mamá Gracias Hijos Gracias Esto están marcando Lo que es la humildad Y entiende esto Nosotros No siempre Tenemos La razón Tú y yo Nos equivocamos Pero el que acepta Que se equivocó Es porque está siendo Conocido Para poderse Fortalecer Y crecer A medida que vamos Hablando Desarrollamos Entonces Que todo mundo Tenemos Y debemos De hacer el esfuerzo De ser humildes Porque De la verdad Vale la pena Me encanta esto De poder Hablar Un hombre Debe ser Lo suficientemente Grande Como para admitir Sus errores Mientras que tú No admitas Tus errores Tú no vas a tener Una felicidad plena En tu corazón Mira El problema No es decir Yo tengo rencor El problema Es Reconocer Que tiene Rencor Y que necesita De una ayuda Todo esto Enmarca A lo que queremos Hacer ¿Cómo? Empieza a admitir Hoy Cuáles son tus errores Cuáles son tus debilidades Empieza a admitir Hoy Que necesitamos ser Lo suficientemente Capaces De entender Que si en nosotros Hay humildad Entonces Estoy en un proceso De la etapa Acéptate como tú eres Reconoce Que necesitas ayuda Y sobre todo No te las creas Que toda Te lo sabes ¿Qué hechos Demuestran esa humildad En nosotros Los seres humanos? Primero Que tú no tienes Nada que hablar Con tus acciones Con tus condutas Vas a mostrar Realmente Quién Eres Tú En conclusión Y aplicación Personal La verdadera humildad Es reconocer Con el realismo De la vida Todo lo que es bueno Y todo lo que es malo Tremendo Eso es La humildad Es reconocer Con realismo Todo lo que es bueno Y todo lo que es malo Si tú tomas lo bueno Pues el resultado Va a ser Bueno Si tú tomas lo malo El resultado Va a ser Malo Papás Mamás E hijos ¿Qué creen hoy Que tienen que sacar De sus corazones? Mira el compromiso Que estamos adquiriendo ¿Qué creen hoy Que tienen que organizar Dentro de sus casas? ¿Hasta cuándo Vamos a seguir Permitiendo Padres contra hijos Hijos contra padres Viendo orgullo Viendo odio Viendo altanería ¿Qué cosas tan tremendas Estamos hablando? Solo Dios Solo Él Con su ayuda Puede cambiar Nuestro corazón De piedra Y poner uno de carne Solo Él Con su voluntad divina Puede cambiar Nuestra vieja vida Por una forma Y nueva vida De poder vivir Aplicación final Para ser grande Primero tienes que aprender A ser pequeño Tremendo Para ser grande Lo primero que tienes que hacer Es ser pequeño La humildad La humildad Es la base De toda Verdadera Grandeza Todo esto Enmarca A lo que queremos Transmitir Con la humildad ¿Por qué? Porque Hacer de nuestra familia El mejor lugar Para crecer Es decir Yo voy a vivir Y yo voy a tener Una vida Plena Confiada Y segura Quiero concluir Diciéndote algo En este día Si tú determinaste En tu corazón Que eres orgulloso Que eres prepotente Que en tu corazón Hay soberbia Que vas a hacer hoy Vas a seguir Viviendo una vida así ¿Cómo quieres Enfrentar hoy A la vida? ¿Cómo quieres Reconocer hoy Que necesitamos Ayuda? Urgentemente Necesitamos Ayuda Rodéate De grandes Hombres y mujeres Sabios Sabias Que tú puedas decir Estoy en el proceso De la humildad Saca de tu corazón Ese odio Ese rencor Lo que te impide Ser feliz Que tú puedas decir En este día Hoy estoy muriendo A mi vieja naturaleza De pensar A mi vieja manera De hablar Que tú puedas decir Voy a trazar Unas nuevas Otra nueva vida Para darme Una oportunidad Y voy a saber Caminar Porque soy objetivo Porque soy claro Y no te preocupes Vamos a seguir Teniendo muchos errores Pero de la mano De Dios Esos errores Esos errores Se van convirtiendo En una seguridad Y una confianza Para dejar de hacer Lo que veníamos haciendo Yo te animo Te desafío Grandemente Que al concluir Esta escuela De padres Hoy De la humildad Reconozcas Como estás tú Ante la humildad Date una oportunidad Con tu amigo Date una oportunidad Con los demás ¿Alguna vez Alguien te ha dicho ¿Por qué eres Tan orgulloso? Hay orgullo Del bueno Claro Pero hay orgullo Del malo Si tú tienes Si tú tienes Un orgullo Bueno y sano Déjame felicitarte Porque eso muestra Que has aprendido A vivir Y a caminar En humildad Deja la altivez Y la soberbia Porque si vamos En el punto De equilibrio Tanto la piedra Como una pluma Si están en un mismo Equilibrio Con la misma capacidad Van a pesar Lo mismo Y deja de estar Viéndole los errores A los demás Comienza por ti Comienza por ti hoy Abre tu corazón Ante Dios Dile bueno Dios Ayúdame con esta dureza Pero quiero Ser sanado Restaurado Y ser un Un nuevo hombre Una nueva mujer Eres O no eres Quita la soberbia Quita el orgullo Muestra que tú Si eres capaz De cambiar Pero todo comienza Con la humildad Todo comienza Cuando tú dices Yo soy humilde De corazón Los procesos Son lentos Pero mientras que sean De la mano De Dios Son plenos Confiables Y seguros Así llegamos Una vez más A este final De esta escuela Construyendo Familias sanas Para el mañana Y hoy es la oportunidad Para reconciliarte Con Dios Contigo mismo Y los demás Suelta tu orgullo Quita tu orgullo Quita la soberbia Y vas a comenzar Y vas a comenzar hoy En tu corazón En tu interior A ser humilde En corazón Alma Mente Y espíritu Recuerda Que puedes Seguirnos viendo Y escuchando Por YouTube Y que aquí está Este servidor Para ayudarles Bajo la guianza Y la dirección Y la dirección De Dios Para que juntos Un día Lo podamos Podamos todos decir No fue fácil Pero lo logré Hasta una próxima En Construyendo Familias sanas Para el mañana Aquí empecé a vivir Aquí empecé a soñar Hablar y a caminar Aquí aprendí a rezar A conocer la fe Para enfrentar Mis miedos Aquí sentí el calor De mi primer amor De mi mejor mujer Que todo lo entregó Y llena de ilusión Formó en su sed De cuerpo Aquí escuché la voz De un héroe Un gran señor Que me enseñó a luchar Y a conocer a Dios Tratando por igual A todos los demás Sin sentirse inferior Ni superior jamás Que siempre predicó Con el ejemplo Es la familia La fuerza en unidad Es el cimiento De la humanidad Es nuestra sangre Que continuará Un nuevo tiempo Es ese amor Que se convicciona Entra a la calma O a la tempestad El equilibrio Simple y natural Pero 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 Pero